Y bueno, esta mañana recibimos con mucho gusto aquí en el Estudio de la Veracruzana al comisionado presidente José Rubén Mendoza Hernández del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información justamente para platicarnos del IBAI y cuáles son sus funciones porque como ciudadanos es importante que sepamos qué es lo que hace el IBAI. Bienvenido José Rubén, un gusto tenerte nuevamente aquí en la Veracruzana. Hola, buen día Maru, gracias a todos por recibirnos. Felicidades a este canal RTV por sus 40 años ya cumplidos que están en sus festejos y los celebramos junto con ustedes ya que siempre nos otorgan un espacio para poder tener contacto con la ciudadanía veracruzana. Así es Rubén, y en este espacio justamente podemos compartir con el público qué es el IBAI, lo podemos hacer de una manera muy amigable, decirlo de una manera muy básica y qué importancia tiene justamente para la sociedad. Mira, qué es el IBAI, cuando un ciudadano le está pidiendo a sus autoridades que le rinda cuentas, que quiere saber qué están haciendo como autoridad quiere saber en qué se están gastando el recurso público ellos tienen el derecho de acceso a la información pueden ir ante ellos y preguntarles cuánto recurso están invirtiendo en la pavimentación de su calle cuánto dinero están gastando en cambiar el alumbrado público cuánto dinero están destinando a la seguridad pública en general, lo que nosotros queramos saber de nuestras autoridades podemos ir y preguntarles y si la autoridad no le responde o no le responde lo que le estás preguntando entonces puede venir ante nosotros el Instituto Veracruzano que es la información, mejor conocido como el IBAI y decirnos que no le dieron la información que pidió y nosotros con nuestras facultades que tenemos podemos ordenarle a la autoridad que le entregue la información que está peticionando. Veracruz es un estado que cuenta con muchos municipios a nivel nacional lo cual hace que el IBAI tenga un trabajo mucho mayor Sí, estamos hablando de 212 municipios y en total 400 sujetos obligados somos el tercer estado a nivel nacional con número de sujetos obligados esto habla de la carga de trabajo que tenemos no solo en el tema de resolver los recursos de revisión que es la materia sustancial del instituto sino que también tenemos que capacitar a todos los servidores públicos para que estén en condiciones de poder entregar la información que les están peticionando en este caso pero también nosotros tenemos la obligación de cargar información a nuestro portal de internet también como la plataforma nacional de transparencia a donde los ciudadanos pueden acudir para poder buscar la información que quieren conocer de sus autoridades y tenemos que capacitarlos porque en Veracruz tenemos una particularidad que fueron cuatro años seguidos de procesos electorales eso quiere decir que fueron cambiando de, en este caso de empleados o trabajadores de los sujetos obligados y tuvimos que ir capacitando y capacitando a nuevos servidores públicos para que puedan cumplir con esta obligación que tienen de informarnos a los veracruzanos Respecto a esta actividad y a este trabajo ¿Cómo cerró el 2019 el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información? Mira, la verdad es que celebramos sobre todo que este derecho está creciendo de manera muy importante en el Estado En el 2019 tuvimos en total cerca de 62 mil solicitudes de información a todos los entes de gobierno sin importar que sean municipios, sindicatos, sea el Ejecutivo Estatal el Congreso del Estado o el Poder Legislativo inclusive los organismos autónomos como lo es el IBAI Y en respecto a recursos de revisión que presentaron los ciudadanos para que nosotros resolviéramos y fuéramos garantes de su derecho de acceso a la información tuvimos 21 mil recursos estamos hablando que creció cerca del 400% más el ejercicio de este derecho de acceso a la información lo cual quiere decir que hoy los veracruzanos y la ciudadanía está preocupándose porque nosotros las autoridades le rindamos cuentas y le informemos qué estamos haciendo y cómo nos estamos gastando su recurso y eso es muy aliciente para nosotros porque quiere decir que hoy estamos exigiendo cada día más a las autoridades cómo estamos ejerciendo nuestra función Y asimismo se observa, José Rubén, lo que ustedes hacen como fue tu pasada comparecencia el miércoles 22 en el Congreso del Estado Así es, la verdad es que nosotros en la primera quincena del mes de diciembre entregamos el informe de actividades del Instituto a la presidencia de la Cámara de Diputados como al Ejecutivo, como nos lo mandata la Constitución Local también tuvimos la oportunidad de informarles a los diputados el pasado miércoles en la comparecencia qué es lo que hizo el IBAI durante el 2019 Lo importante es que los diputados también hoy están más interesados en qué es lo que está haciendo el IBAI si bien es cierto hay manifestaciones tanto positivas o negativas a nuestro trabajo eso quiere decir que están poniendo atención en lo que el IBAI está haciendo el día de hoy y eso nos da un aliciente para seguir dando los resultados que hemos venido dando y lo que nosotros nos da mucha alegría es que cada año tras año nos han señalado de manera positiva y negativa por los resultados que damos la verdad es que nuestras solicitudes y las resoluciones que emitimos siempre han sido a favor del ciudadano y las autoridades en algún momento se han sentido afectadas por lo que les ordenamos Por último, José Rubén, ¿qué es lo que necesita, lo que requiere, lo más importante que es indispensable para el IBAI para cumplir sus funciones? Mira, la verdad es que necesitamos más recursos para poder darle salida a la carga de trabajo que tenemos hoy el instituto cuenta con una plantilla de 90 personas que nos hacemos cargo de garantizar este derecho a los veracruzanos y también a los mexicanos que pueden solicitar información a nuestras autoridades pero también necesitamos que los ciudadanos se interesen más en requerirle a las autoridades lo que estamos haciendo que nos exijan que rindamos cuentas que nosotros, los que somos servidores públicos, estemos comprometidos con ellos de informarles todo lo que venimos haciendo día con día Pues nos queda claro, agradecemos por supuesto el tiempo que se toman para compartir con el público las actividades que tienen, aquí vemos también, nos trajiste justamente el documento impreso que es este informe de actividades y bueno, recordarle al público que es muy fácil estar en contacto con el IBAI ¿A través de qué plataformas? A través de todas las redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook también directamente nuestras instalaciones, tenemos en nuestro portal de internet si quieren saber cómo presentar una solicitud de información pero también un tema muy importante, si tienen que proteger sus derechos ARCO que es protección de datos personales, también ahí estamos para asesorarlos y que cuiden sus datos personales Muchas gracias Rubén por acompañarnos esta mañana aquí en La Veracruz Muchas gracias Gracias